No hubo desfiles, representación histórica, ni los niños saludaron a la comuna en su aniversario. Este fue un cumpleaños diferente, sin festejo, pero no por eso sin buenos deseos para Villa Alegre en sus 129 años. Un saludo a Villa Alegre, un pueblo que me ha tratado muy bien. Llevo 15 años aquí y estoy muy agradecido. Le mando un saludo a todo el pueblo y que sigamos cumpliendo más y que sea mejor el pueblo y todo. Y que hasta ayuda a los ferianos, a todos. Un saludo a la autoridad. Un saludo para todos los villalegrinos y que se cuiden, que se pongan las mascarillas y que salgamos lo antes posible de esta epidemia. Son las personas que hacen el día a día de la comuna, algunas cuyas raíces están profundamente ligadas a esta tierra y otras que la han convertido en su hogar. Antes que nada, orgulloso de ser un villalegrino más. Soy gitano y ya llevo erradicado aquí 5 años. Me adopté, mi familia se adoptó. Lo más importante para mí era que mi familia se adoptara a esto de la casa, de cambiar de sistema de vivir. Se adoptaron, así que en esa parte me siento contento. Y más estar en un pueblo que sigue lo que es típico. Acá hay muchas cosas que permanecen a través de los tiempos. Eso es bueno. A todos los une el mismo cariño por esta tierra de viñedos y naranjos. Y todos manifestaron su saludo en este día especial para los villalegrinos, cuando se celebran los 129 años de su fundación como comuna. Un aniversario distinto, como tú dices. Acostumbrado, hoy día habría sido el desfile a esta hora. Un día lindo, además, que habría sido un hermoso desfile. Y la noche de hoy día, la sesión solemne. Pero todo eso queda al margen, dada la contingencia de lo que estamos viviendo hoy día a nivel comunal, nacional y mundial. Una pandemia. Un cumpleaños sin celebración, pero con esperanza y sueños de volver a festejar el aniversario comunal, como es la tradición. Bueno, en primer lugar, porque no puedo dejar de decirlo, es tratar de que nuestra comuna se controle al máximo de esta pandemia. Que Dios permita que podamos llegar, porque esto es imposible de decir, hasta aquí nomás llegamos. Que sea lo menos posible que tengamos en Villalegre. Oportunidad de pensar en el futuro inmediato y buscar la forma de salir adelante, a pesar de las dificultades. Queremos contarnos con un Villalegre que diga, como nuevamente podemos, a lo mejor, saludarnos de mano, darnos un abrazo. No podemos hacer un día, entonces, en este momento, le envío un fuerte abrazo a toda la gente que me quería como una Villalegre. Y estamos esperando que, puesto en el proyecto donde estamos, hace falta un recambio de luminaria. Led, esta es la avenida Batemolina, la principal avenida de Villalegre. Y también fue a decir con Antonio Encina. 129 años en la vida de esta tierra, poseedora de encantos que la distinguen y un rico legado histórico. A veces incluso poco conocido, pero no por ello menos importante, que sueña con un futuro mejor.